El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, desató críticas en su contra tras difundirse un par de fotografías de una reunión que sostuvo con varias personas durante la pandemia de COVID-19 en México. Domínguez Servién reaccionó a la divulgación de la fotografía con un mensaje en su cuenta de Twitter y aclaró el motivo de la reunión. Algunos fines de semana me toca ir a trabajar a la granja para revisar la producción junto a mi hermano. Ayer aprovechamos para apoyar un negocio local y comer junto a algunos trabajadores. No fue una reunión social ni numerosa, aseguró. El pasado 30 de marzo, el mandatario informó que dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que estuvo aislado durante varios días.